De acuerdo al presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal, Mario Salazar, las medidas implementadas se han desarrollado en el contexto de la recuperación económica. Indicó que han colocado las líneas de crédito, sobre todo en algunos sectores como el de servicios, construcción y turismo. Para ser claro, 650 millones en colocación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros mantenemos tanto productos de primer piso, de segundo piso, son productos financieros, es decir, líneas de crédito para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, contamos con garantías para poderles apoyar en el acceso al crédito. Este jueves, las autoridades de Bandesal, junto con la Asociación Iberoamericana de Garantías, REGAR, inauguraron el 25º Foro Iberoamericano de Sistema de Garantías y Financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas. Indicaron que el objetivo es compartir entre bancas de la región americana sus experiencias en la materia. Y las mejores experiencias de todos los países, de cómo están haciendo los bancos de desarrollo, las instituciones financieras y también los sistemas de garantía para poder atender las necesidades de la micro, pequeña y mediana empresa. Se trata de cómo están los sistemas de garantías en la reactivación económica, y cuáles son los desafíos y lo que necesitamos para que la pequeña y la mediana empresa salga adelante. El Fondo de Garantías, de acuerdo al representante de Bandesal, facilita a los micro y pequeños empresarios el acceso al financiamiento de sus proyectos. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.